Bien, vamos ahora a hacer este otro ejercicio y este yo le daría un grado de dificultad alto para que luego no digas que en el pizarrón no hacemos puros facilitos y en el examen te pongo puros difíciles, ¿verdad? Este está feo, federico, sobre todo por la integral que nos resulta. Entonces nos están pidiendo el área de superficie de revolución que se forma al girar la curva y igual a x cuadrada sobre 4 menos el logaritmo natural de x sobre 2 en el intervalo que va de 1 a 4 alrededor del eje de las x. El problema está fácil de plantear. Ahora vamos a ver cómo está para resolverlo. Tenemos aquí, muchachos, el 1 y aquí tenemos el 4. Entonces el pedazo de curva o el área que vamos a hacer girar en este caso corresponde a este que te estoy dibujando aquí de anaranjado. Entonces este pedacito lo vamos a revolucionar con respecto de y. Entonces teóricamente tendríamos que reflejarlo, espejearlo con el eje de las x, con el eje de giro y luego formar nuestra revolución, nuestra cáscara de revolución, ¿verdad? y calcularla, ¿verdad? Entonces vamos a decir que toda esta cáscarita es la que queremos calcular su área. Dibujamos una franja típica, la voy a dibujar de color verde, para que veamos que el radio, muchachos, es una y, ¿verdad? Entonces sería para lo único que nos sirve dibujar esta franja típica. Yo te recomiendo que siempre lo hagas. Y aquí se ve clarito que el radio es una y, es decir, va desde el eje de giro hasta la parte original y se ve que es una barrita que tiene como radio una y. Entonces el radio es una y y a partir de ahí ya podemos calcular el área de una franja que es 2pi por radio por el diferencial de longitud, donde el diferencial de longitud es este pedacito que está infinitesimalmente pequeño, ¿ok? Entonces nos va a dejar como formulita 2pi por y por el diferencial de longitud, aunque acuérdate que eso te permite dos posibilidades. En una, o dejas la y intacta y trabajas todo en términos de y, y en la otra, cambias la y por su función en x, por su despeje en términos en x, y lo multiplicas por el diferencial de longitud que también estaría en términos de x, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar esta segunda opción, pero acuérdate que la otra también se puede hacer. Y de nuevo te repito, cualquier integral definida que planteáramos como producto de este problema, si no la podemos resolver por métodos de integración, perdón, la podemos resolver por algún método de integral aproximada, ¿no? Ya sea Simpson, trapecios o punto medio, ¿ok? Depende como tu maestro te lo permita, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar el diferencial de longitud, muchachos, que es lo primeritito con lo que nos conviene trabajar, y vamos a decir que yo voy a trabajar con la y tal como está, es decir, con la y despejada, ¿verdad? Entonces, copio mi ecuacióncita, nada más que conveniencieramente para derivar a gusto, ¿no? Entonces, va a ser un cuarto de x cuadrada menos un medio del logaritmo natural de x. Cuando derivamos esto con respecto de x, muchachos, nos queda y prima, y y prima va a ser dos cuartos de x, o sea, un medio de x, menos un medio por la derivada del logaritmo natural de un argumento, que es uno sobre el argumento, por la derivada del argumento. Ok, aquí nos va a convenir hacer esta sumita de fracciones, tenemos que sacar un común denominador, el común denominador, fíjate, aquí es dos abajo, y acá es dos x, entonces el común denominador va a ser dos x. Dos x dividido entre dos tocan a x, por x, x cuadrada, menos dos x dividido entre dos x tocan a uno, por uno, uno, ¿verdad? Entonces nos está quedando dos x cuadrada, perdón, x cuadrada menos uno sobre dos x. Siguiente paso es elevar eso al cuadrado, entonces vamos a tener que agarrar y elevar esta derivadita al cuadrado, entonces nos debe de quedar que la derivada al cuadrado se va a ver más o menos así. El binomio quedaría x cuadrada menos uno al cuadrado, y el denominador nos va a quedar, fíjate como, no sé, yo creo que voy a tener que desarrollar el binomio, porque al final de cuentas aquí me va a quedar cuatro x cuadrada, pero le voy a sumar uno, como dice la formulita para el diferencial de longitud, ¿verdad? Entonces yo creo que sí lo desarrollamos, muchachos, sería el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, y abajo ya está elevado al cuadrado. Ahora, vamos a sumarle uno y vamos a meter todo adentro de una raíz. Entonces va a quedar uno más x cuarta, bueno, si pongo cuatro a la x en vez de x a la cuatro algo va a ser mal, ¿verdad? x cuarta menos dos x cuadrada más uno dividido entre cuatro x cuadrada y todo eso adentro de una raíz. Vamos a decir que este trae como denominador un uno y vamos a hacer esa operación, muchachos. ya lo hemos hecho tantas veces que yo creo que ya no tengo que ser tan detallista. Cuatro x cuadrada más x cuarta menos dos x cuadrada más uno entre cuatro x cuadrada. Y todo eso adentro de un radical, ¿verdad? La raíz de un cociente se puede separar como el cociente de las raíces, entonces ese diferencial de longitud voy a simplificarlo un poquito más. Este cuate es un término semejante con este cuate entonces los puedo simplificar y me va a quedar x cuarta que es la más grandota luego cuatro menos dos es dos dos x cuadrada más uno a eso le tengo que extraer una raíz y abajo ya puedo sacar la raíz, ¿no? y me va a quedar dos x. Entonces, muchachones, este es un diferencial de longitud pero, pero, aquí te tienes que poner abusado, ¿eh? Voy a poner unos ojitos de color rojo porque vamos a tener que hacer algo con ellos si no, no nos va a poder vamos a poder integrar. Entonces, abusado aquí tenemos que poner mucha tensión. Planteamos entonces el área de superficie y vamos a decir que el área de superficie es igual a la integral de dos pi por radio donde el radio es una f de x y donde la f de x es x cuadrada te digo que se va a poner sabroso, ¿eh? Así que ponte valiente. x cuadrada sobre cuatro menos logaritmo natural de x sobre dos eso es el radio apenas multiplicado por el diferencial de longitud que es x cuarta más dos x cuadrada más uno a todo eso sacándole raíz dividido entre dos x y multiplicado por el diferencial de x. Los límites de integración muchachos pues van a ser en x ¿verdad? porque el diferencial los manda entonces x llevada desde uno hasta cuatro ¿cómo lo sé? pues me los están dando en los datos del problema y lo estoy viendo aquí se taparon pues por por el dibujo pero es desde uno hasta cuatro esta es la integral que tengo que resolver sin embargo si tú te das cuenta no puedo no puedo matar nada si acaso y bien me va puedo decir que este dos dividido entre sí mismo me da la unidad y si lo puedo hacer porque se está comportando como factor pero de ahí en más esta x no tiene nada que hacer con estos que son una resta ni con estos que están dentro de una raíz entonces vamos a tener que hacer esta magia a la que me refería aquí si no no vamos a poder integrar entonces yo quiero que le veas a este trinomio que tengo adentro del radical x cuarta más 2x cuadrada más 1 yo te pregunto si le ves cara de trinomio cuadrado perfecto ¿será un trinomio cuadrado perfecto? vamos a ver tiene que tener raíz exacta entonces la raíz exacta de x cuarta es x cuadrada tiene que tener raíz exacta entonces la raíz exacta de 1 es 1 y este debe de ser el doble producto del primero por el segundo a ver hazlo 2x cuadrada es perfectamente este cuate entonces si es un trinomio cuadrado perfecto y se puede factorizar de la siguiente manera quedaría x cuadrada más 1 al cuadrado ¿ok? voy a utilizar esta factorización para poder simplificar mi integral de todas maneras va a quedar Federica pero pero pues un poco menos Federica ¿verdad? entonces vamos a decir que pi por la integral la pi es la que voy a sacar ahorita la integral de x cuadrada sobre 4 menos logaritmo natural de x sobre 2 que multiplica pues no cabe ¿verdad? entonces vamos a seguir acá abajo que multiplica a x cuadrada más 1 elevado al cuadrado y dentro de una raíz entre x por dx entonces siguiendo esto nada más quiero que veas que podemos matar esta raíz con este cuadrado y voy a hacer un poco de espacio para poder continuar bien así está nuestra integral que tenemos que resolver yo te diría no te apaniques estamos bien lo vamos a hacer vamos a distribuir esta operación término a término es decir vamos a dividir x cuadrada entre x y 1 entre x entonces nos va a quedar repitiendo voy a tratar de ser muy clara para que no te me pierdas x cuadrada sobre 4 menos el logaritmo natural de x sobre 2 que multiplica a x cuadrada entre x tocan a x más 1 entre x ok y lo siguiente va a ser distribuir esta multiplicación sobre pues sobre la suma que tengo aquí verdad entonces eso es lo que vamos a hacer voy a tomar este como si fuera un solo término y voy a multiplicarlo por tanto este término como este término si pero todo el paréntesis de acuerdo entonces nos va a quedar algo así pi por la integral de x cuadrada sobre 4 por el paréntesis ok entonces déjame hacerlo aquí abajo y luego ya me preocupo por poner el signo de integral verdad entonces quedaría x cuadrada sobre 4 por el paréntesis menos logaritmo natural de x sobre 2 por el paréntesis al multiplicar esto muchachos nos va a quedar x cubo sobre 4 más x cuadrada sobre x me tocan a x entonces es x sobre 4 y ahí ya tengo dos términos verdad ahora vamos a multiplicar este por este y este por este entonces nos va a quedar abusado con el signo x por el logaritmo natural de x entre 2 menos por más menos logaritmo natural de x entre 2x entonces estos cuatro cuates son los que voy a tener que integrar entonces déjame copiarlos aquí para borrar acá abajo va a quedar x cubo sobre 4 x cubo sobre 4 más x sobre 4 menos x por el logaritmo natural de x entre 2 menos logaritmo natural de x entre 2x y todo por el diferencial de lo que toca ahora entonces es integrar estos términos este le voy a poner una palomita porque lo voy a poder integrar fácilmente este también es un término algebraico este último le voy a poner cara ni triste ni contento o sea más o menos con un cambio de variable pero este es el que me va a costar un poquito de más trabajo porque es el que tengo que integrar por partes o por método tabular entonces me voy a organizar un poquito voy a decir que esta va a ser mi integral a mi integral b mi integral c y mi integral d entonces vamos a empezar por la integral a y la integral a la vamos a poner de un color morado ¿verdad? entonces nos quedaríamos que no se nos olvide pi que está aquí pero yo ahorita nada más voy a integrar la x cubo sobre 4 por dx en un cuarto puedes salir de la integral y entonces te queda que integras x cubo como x cuarta sobre 4 para que te dé un resultado de x cuarta sobre 16 luego nos vamos con la siguiente integral que sería la integral b la voy a poner de color verde y la integral b nos confronta con integrar x sobre 4 por dx en un cuarto sale de la integral y la integral de x es x cuadrada sobre 2 para darnos un resultado de un octavo de x cuadrada ahí vamos ¿no? ahora vámonos por orden y vamos a la integral c que voy a plantear como una integral no me voy a preocupar ahorita del signo pero lo que sí puedo hacer es un medio que no se me va a olvidar ese un medio de la integral de x por el logaritmo natural de x por dx esta la tengo que hacer por partes muchachos entonces al hacerla por partes vamos a tratar de que nos organizamos bien si la podemos hacer tabular acuérdate que por partes podíamos usar el hilate y el hilate nos dice que la u tiene que ser el logaritmo o sea la l y la db tiene que ser la algebraica aquí tengo el logaritmo natural de x y acá tengo x por hilate la t para mí esta es u y para mí esta es db entonces esto lo voy a derivar y esto lo voy a integrar entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la integral de x es x cuadrada sobre 2 ahí me voy a detener ahí me voy a detener porque nunca voy a llegar a cero en este metodito que se llama metodito tabular entonces lo que voy a hacer es multiplicar inclinado voy a multiplicar este por este con signo positivo y voy a multiplicar este por este con signo negativo y me falta integrarlo hasta ahí me detuve bien entonces ya poniendo el resultado no me voy a olvidar de este un medio me va a quedar así un medio de el producto x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos la integral de ponte abusado es x cuadrada sobre x tocan a x x sobre 2 por dx esto va a quedar como un medio de x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos un medio y vamos a integrar x nada más ¿verdad? entonces la integral de x es x cuadrada sobre 2 ¿ok? ahora sí distribuimos muchachos esta multiplicación sobre la resta y nos va a quedar x cuadrada sobre 4 x cuadrada sobre 4 por el logaritmo natural de x menos 2 por 2 4 por 2 8 un octavo de x cuadrada y este es el resultado de la integral c que era la que les dije que se tenía que hacer por partes el método que utilicé es el método tabular pero semicompleto ¿por qué? porque teóricamente no está permitido sin embargo como sé que nunca si sigo derivando nunca voy a llegar a 1 a 0 perdón entonces me detengo cuando yo creo que el producto recto ya puede ser integrable entonces cualquier producto recto es con una integral ¿verdad? entonces ya está el resultado de la c ahora me voy a la integral d que voy a seguir con un colorcito azul entonces tengo que integrar no le voy a hacer caso al signo tengo que integrar un medio de la integral de logaritmo natural de x entre x ¿ok? entonces aquí vamos a hacer una pequeña sustitución voy a decir que u es igual a logaritmo natural de x y por tanto su diferencial es 1 sobre x por dx cuando me fijo a ver si están presentes necesito un dx a nivel de cancha y un x abajo ¿verdad? entonces los tengo presentes no tengo que compensar nada de tal manera muchachos que nos va a quedar esta integral es igual a un medio de la integral de de u por u ¿ok? y al integrarla me va a quedar un medio de u al cuadrado sobre 2 y eso no es otra cosa que un cuarto de u cuadrada pero ¿cuánto vale u? ah pues fíjate que u vale el logaritmo natural de x entonces lo elevo al cuadrado y ahí ya tengo el resultado de la integral de entonces conjuntando todos estos resultados multiplicados por pi que no se nos olvide ¿verdad? voy a tener el resultado del área que me están pidiendo entonces el área va a ser igual a pi que multiplica a resultado de la integral a ah pues es x cuarta sobre 16 más resultado de la integral b más resultado de la integral b que es x cuadrada sobre 8 menos menos y abro un paréntesis resultado de la integral c que está aquí x cuadrada sobre 4 por el logaritmo natural de x menos un octavo de x cuadrada y resultado de la integral d pero con signo negativo entonces menos un cuarto de logaritmo natural de x al cuadrado ¿ok? entonces tendríamos que sustituir los límites desde x igual a 1 hasta 4 ¿verdad? nos están diciendo aquí desde 1 hasta 4 bien muchachos verificando nuestros resultados quedaría x cuarta sobre 16 x cuadrada sobre 8 aquí podemos quitar paréntesis con la magia del pizarrón voy a decir que menos menos por más es menos o sea este término se queda negativo y menos por menos es más el segundo término es positivo ¿verdad? entonces le cambio el signo y ya estamos en business entonces x cuadrada sobre 8 y un cuarto del logaritmo natural de x al cuadrado ¿ok? cuando hago la sustitución muchachos con los dos valores obtengo 43.902 menos .9817 entonces hacer esa resta el área de la superficie que estamos trabajando es de 42.92 unidades cuadradas y ¡tarán! he ahí señoras y señores el resultado de una área de superficie con una integral super fresca de la stretching ... ... ... ...